Grupo Cero Televisión Muy bien, pues aquí esperamos Un beso linda ¿Vienen de camino? El hombre que yo quiero Tras los cristales alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo a adormecer En día en mi sofá fumar y amar Ver a mi amando feliz y enamorado Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el levaneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos siento Sedientos de pasión Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender la playa Marriente del amor Muy bien Bravo 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 Funciona la escuela de tango, eh? Si, si, si No va a funcionar Se le queda por cada lugar Un amencito Es del enidio Ahí tenemos Shufía Mi hija Y los antuarios Podemos pasar el primer capítulo ahoy Ah si, estaria genial Para conseguir su sesiones 7 minutos ¿La presentadora está preparada? Sí ¿La presentadora está preparada? ¿La presentadora está preparada? ¿La presentadora está preparada? ¿La presentadora está preparada? un poquito pero bueno esta vez esta vez muy bien muy bien está bien Rafa muy bien Rafa siempre la pierna malita apoyada por la múneca y de pie es otra cosa claro despacito primero baja la muleta primero baja la muleta eso y ahora ahí eso muy bien claro hoy somos de rehabilitación es el avance de ping-minela ¿qué? ¿viste? es que entro en las peluquerías y siempre me hace el que no tengo y mira lo que hago pero está bien así ¿cuánto te da? un montón de regalos cruces jorden porque no quieren mostrar el subestario nuevo adquirido en el EF3 de mamut ya 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 como recuerda ya como recuerda ¿no? ¿no? ¿qué es? ¿qué es eso? bien ¿qué es eso? bien bien te cortaron él es primero mira Gracias. 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 ¿Qué pasa? Esto es más o menos parecido con lo que hay que hacer en el simposio, tomar un libro y presentarlo, nada más que en 6 páginas en lugar de 3. Tienes más tiempo para conocer más papel. Gracias por ver el video. 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 Y yo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo le está postar la salida? Qué miedo que le tiene, eh? Qué miedo que le tiene, siempre haciendo chistes. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya algún día vamos a conversar seriamente sobre el asunto. Ya algún día vamos a conversar seriamente sobre el asunto. ¿Seguro? Le tomo la palabra, eh? Sí, sí. Vale. Bien. Se sientan los últimos refugiados. Pasen, pasen. Pueden pasar, entran libres. ¿Qué? 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 Espera, esperate. Tienen miedo de aburrirse en la mitad, ustedes tienen que molestar para levantarse, por eso se quiere sentar. Uy, la ministra de Agricultura. Está rota. ¿Dónde se rompió? en el ministerio y ahora han dado algún efectivo, ¿no? sí, unos cuantos aquí en la primera fila tenemos espacio de calidez bueno, procedemos este libro, ¿verdad? sí este es entrevistas 2002 por Carmen Salamanca a Miguel Oscar Menaza ¿habla un poco para ver? hola entrevistas 2002 por Carmen Salamanca probamos el sonido hola, sí, ahora no no, no, sí, sí sí, vamos a presentarlo vamos a presentar este maravilloso libro que 18 años después de su realización como entrevistas nace como libro Carmen Salamanca y Miguel Oscar Menaza abrazados a un micrófono nos invitan a descubrir esta escritura materializada 18 años después de aparecer en la revista digital Indioris la que era por entonces secretaria de redacción de la revista La Domilio y la Noches ahora directora y gerente de la editorial Grupo Cero Carmen Salamanca interroga consulta provoca al pintor al poeta al psicoanalista que frente al lienzo en blanco se anima a discurrir con libertad sobre aspectos de su propia vida y de la realidad que se dibuja a través de los medios de difusión las cobardías siempre se pagan caras dice Miguel Oscar Menaza en una de sus entrevistas y no será él, sin embargo, cobarde en su arrojo nos encontramos ante un autor que ha publicado unos 60 libros de diversos géneros además de haber iniciado un movimiento científico cultural que se mantiene en plena vigencia 50 años después de su primer manifiesto ha fundado y dirige la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero es un pintor fecundo padre de seis hijos abuelo bisabuelo guionista letrista de canciones actor y director de cine cantor apasionado del juego desde su juventud médico y psicoanalista en ejercicio a sus casi 80 años Menaza es un personaje de novela un espadachín un pícaro locuaz atleta del verbo un maestro que se mueve en la baraja del tiempo avivando avivado por las inteligentes preguntas es que me acordé de avivando ahora que estamos conectando se mueve en la baraja del tiempo avivado por las inteligentes preguntas de Carmen Salamanca Carmen, que bien que te trata esta, ¿eh? las entrevistas son sin duda un descubrimiento las respuestas nunca son las esperadas no hay clasticismo en sus palabras son iluminaciones a la oscuridad de los prejuicios y las balanzas sentimentales que con tanta frecuencia dirigen la vida de las personas con sus experiencias hechas ya a ejemplos didácticos nos recuerda Menaza que nada viene dado para el hombre los padres los fabrica uno eligiendo las frases que nos llevarán a vivir de una u otra manera si Freud nos decía que se comienza cediendo en las palabras y se acaba cediendo en los hechos Menaza dice si Freud nos decía que se empieza cediendo en las palabras y se acaba cediendo en los hechos Menaza dice que no hay que pensar con la cabeza en tanto ahí todos somos débiles mentales el psicoanálisis nos enseña a pensar con los pies lo cual quiere decir que se trata de pensar caminando es decir pensar haciendo trabajando si algo le caracteriza en su trayectoria es la energía con la que materializa cada acto declarado poeta desde su niñez no adolece de anécdotas que han ido curtiendo los valores que luego el psicoanálisis y el marxismo pulirían con sus teorías con 14 años conocí a Freud leyendo psicología de las masas y análisis del yo me llamó la atención que tan claramente en 1921 hablara de lo que pasaba en mi barrio luego me pasó leyendo a Marx explicaba que las relaciones eran asimétricas siempre había alguien que vivía del otro aferrado a estos pilares de vida no le podía ir mal con las mujeres siempre ha tenido una estrecha relación con su madre y las vecinas enamoradas del pequeño Miguelito y de sus rizos dorados con las amigas de su hermana ávidas lectoras que le estimularían a leer para poder conversar con ellas su primera experiencia con la prostitución a los 14 años con Beatriz ella se enamoró de mi pobre de mi yo me ocupaba de ella le llevaban medicinas para el hijo para los compañeros fue por esa relación con esa chica que seguí medicina nunca me acosté con ella yo estaba totalmente enamorado hasta que ella me amenazó con dejar la prostitución hasta fueron ellas las que le llevaron al diván a los 18 años fui al psicoanalista porque dos mujeres se querían casar conmigo juntas cada una se quería casar conmigo yo cobarde solamente fui con las mujeres porque si les dices una vez que no no te utilizan más yo ahí tengo una cobardía prefiero seguir siendo utilizado Menaza publica su primer libro en 1961 pequeña historia que pone la primera piedra de esta gran historia que se ha ido deciendo las mujeres ¿verdad? 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 no ha dejado de publicar, creando con la articulación de prácticas un movimiento libertario donde la poesía y el psicoanálisis son instrumentos de conocimiento y hacen del trabajo el fundamento de la vida del sujeto. Un sujeto grupal, única manera de revolución en nuestro tiempo. En el libro Salto Mortal, en 1977, dijo Si me preguntan quién soy, diré que soy una serie de personas, una especie de grupo, una masa amorfa de deseos para la muerte. Menaza es un Freud para nosotros. Su vida, que es escritura, nos indica caminos posibles de ser recorridos. El que repita lo hecho, jamás la alcanzará. Las interlocuciones dominicales nos muestran su manera de escuchar. Siempre tiene en cuenta quién pregunta. A veces la entrevistadora, a veces la secretaria de redacción de las dos mil y una noches, a veces la colaboradora, a veces una mujer, a veces una periodista. Yo en mi vida nunca entendí por qué estaba donde estaba. Nunca. Entonces decidí ya no entenderlo. El hombre, dice Menaza, no puede inventar la vida. La vida la inventa la escritura. Y después el hombre trata tímidamente de vivirla. En las casi 250 páginas del libro, vemos a uno... Eso, eso de último, brutal, que ustedes llaman que es así, ¿no? El hombre generalmente ama, no como en la actualidad. El hombre del 2020 ama con los escritos de 1900. ¿No es cierto? Unos 100 años pasan hasta que la escritura se hace vida cotidiana. Ese beso maravilloso que te da esta mañana y ya le contesta. Sí, estaban entre el Camerón. No hay invento. Vamos. Por favor. En las casi 250 páginas del libro, vemos a un hombre feliz, sin rencor, sin sufrimiento por lo dejado atrás. Y no ha sido poco para un poeta que en Buenos Aires ya había generado un camino y era reconocido por grandes poetas. En Madrid tuvo que empezar de cero y la decretó la patria del poeta. La gente quiere sufrir, ambicionar lo que no puede. Me pongo a pintar pero no me alcanza. No gozo. ¿Sabe por qué no gozo? Porque no me parezco a Dalí. No me parezco a Dalí. Y sufro. Y sufro. Una cosa es pensar que el hombre sea esa insatisfacción, sea esa poquedad, en tanto muerto desde que nace. Pero el hombre también encuentra sus satisfacciones. Cuando el hombre encuentra alguna satisfacción, yo no digo que se duerma ahí, pero sí que la goce. Eso es lo que pasa cuando estamos ante una creación de amenaza. Uno quiere quedarse ahí, cerca de ese hombre que espera de nosotros, que seamos otro hombre, otra mujer, gozando. El verdadero creador dice algo y hace algo que el Estado, que la universidad, que la policía de derechas, de izquierdas, no pueden reprimir porque no se dan cuenta de lo que es. Un mensaje bien dirigido solo lo entiende aquel al que está dirigido. Si usted escucha un poema, nunca más puede dejar de escuchar poesía. Una persona seminormal, semisana, quiere repetir esa humanidad. Es muy interesante la vida de un creador. Porque ¿quién te va a querer si no te puede poseer? A mí no me quiere ni aquel al que le doy de comer. ¿Quién me va a querer si no me puede poseer? El Grupo Cero es una máquina productora de creadores. Estamos inventando un tipo de creador muy interesante. Son creadores de la realidad. Si no tienes trabajo, no puedes ser creador del Grupo Cero. Nosotros solo sufrimos para trabajar en la producción de dinero. Se acabó nuestro sufrimiento. Hacemos el amor contentos, pintamos contentos, escribimos contentos, publicamos libros contentos. Cada uno pone la vida en algo. Cuando uno pone la vida en algo, es muy difícil que salga mal. El Grupo Cero tiene pensamientos. Arriesga ideologías de vida. Te recomienda una sexualidad más amable, en el sentido de que te hace extensa la sexualidad. Te la saca del cuerpo. Te la pone en el mundo. Y en el mundo está tu cuerpo. ¿La felicidad? El problema es que un hombre feliz quiere más. Un hombre feliz no se conforma con lo que tiene. Quiere más. No es que el que es feliz se va a conformar con la felicidad para él. Va a querer la felicidad para el resto del mundo. ¿Es un libro de texto? Podría serlo. ¿Una novela? Hay paisajes donde uno parece entrar en una trama de ficción. ¿Un libro de psicoanálisis? Sin duda, para un psicoanalista, su lectura es fundamental para entender la escucha poética y la posición de un hombre de su tiempo para poder la interpretación psicoanalítica. Un escritor que sigue en producción y al que hay que leer si queremos saber la vida que vivimos. Yo era un niño y me trataban como a un hombre. Siempre me pasó así. Así que cuando cumpla 130 años ya el mundo me va a tener que tratar de manera diferente porque algún reconocimiento me tendrán que dar. Estamos en un año de festejos por los 80 años de menaza. Un reconocimiento a esta escritura, a esta producción poética en sus diversas vertientes. La mejor forma de festejarlo es la lectura de este libro, estas conversaciones llenas de humanidad y sabiduría para el futuro de los hombres. Gracias Miguel Oscar Menaza y Carmen Salamanca por haber hecho escritura de aquellas palabras que ahora ya son historia del Grupo Cero. Si no estamos solos, si no somos únicos, entonces cada triunfo de la poesía será un triunfo de todos los hombres. Y cada derrota de la poesía será una derrota de toda la humanidad. Bueno, Virginia Valdomino, escena. Encena. Presentación del libro de Miguel Oscar Menaza, Entrevistas 2002, por Carmen Salamanca. Un libro de filosofía política. Que es la filosofía la manera de vivir de los ciudadanos, que la política es el arte de lo posible y que el psicoanálisis es el arte de lo imposible, nos lo dice Miguel Oscar Menaza en este libro que es un mandato social y que se publica casi 20 años después de su realización. Anticipando actos que se están produciendo hoy, en 2020, y hechos que no han llegado aún a producirse. Por lo que el entrevistado se gana el sobrenombre de adelantólogo por parte de la entrevistadora que, en tono humorístico, va lanzando preguntas a Miguel Oscar mientras éste pinta, relacionadas con las noticias de la prensa o la ordenación cronológica de los hechos de la biografía de Menaza o según las lecturas de otros libros del autor y las preguntas remitidas por otras personas. Una serie de entrevistas a Miguel Oscar Menaza, inteligentemente realizadas por Carmen Salamanca, gerente de la editorial Grupo Cero, del 3 de febrero al 10 de diciembre del año 2002, los domingos a la mañana, mientras el pintor pensaba en acción en su taller de pintura, salpicando los colores con la espátula sobre la tela en blanco, con su estilo divertido y jovial en todo lo que hace, apasionado y elegantemente engalonado a la poesía. Menaza es uno de los escritores más importantes del siglo XX y siglo XXI, y también uno de los médicos más importantes de su época, desarrollando una medicina psicoanalítica para la práctica clínica que incluye lo no reconocido y la capacidad de sublimación humana. De este libro que presentamos hoy, Entrevistas 2002, se desprende una nueva forma de hacer política, que pone, a nuestro juicio, una nueva lectura de la realidad política, con interpretación, en nuestra manera de pensar la realidad, que llega a ser desconcertante, a la vez que verídica y reveladora, libertaria y poética, porque nos desaliena, produciendo una ruptura en la manera de producir psicoanalistas y también en la manera de vivir de los ciudadanos. Combina, podríamos decir, filosofía, política y psicoanálisis. Dice, la salud de la población, la educación de la población, está produciéndose en base a intereses económicos que no quieren un pueblo culto ni sano, que produce débiles mentales porque tiene muchas organizaciones para los débiles mentales, que droga a los niños y a los jóvenes porque sale más barato que educarlos, que produce guerras para enriquecerse e independizarse de otros países. Dice a los jóvenes que no hay trabajo en lugar de decirles que el trabajo les va a salvar la vida, que no le interesa el hombre feliz porque un hombre feliz no se conforma con su felicidad y quiere esa felicidad para el resto del mundo. Estamos en manos de un pueblo omnipotente e infantil y la locura internacional. En cuanto a la mujer, nos dirá que todavía no está preparada para luchar, que la tercera contradicción de Mao Tse Tung todavía no ha llegado. Es un ser explotado, un ser sometido, esclavizado, pero ¿quiere liberarse? Si ella no se encarcela a ser una mujer trabajadora, no podrá hacer su revolución. Pero, ¿quiere trabajar? Le habían prometido que si daba amor y goce le daban dinero y se instauró el matrimonio como institución. Si la mujer trabaja y gana mucho dinero, el matrimonio no puede interesarle. Si llega al poder, ¿saben lo que hará? Ennoblecer el llanto, encumbrar el amor. Por eso es conveniente pensar a la mujer y a las diferencias. La propuesta de un movimiento filosófico, político, social y cultural posible. Política donde comanda la poesía y el materialismo. El estatuto estético, la ley del deseo. Poesía como instrumento de conocimiento que alienta esta filosofía de vida que, aunque para el futuro, puede vivirse hoy. Felicidad en el camino del trabajo. No dejar de buscar la felicidad, aunque sepamos que no se puede. A pesar de los esfuerzos de los estados, que nos hacen creer que se nace poeta, el poeta se hace. Pero, ¿qué estado quiere producir pintores y poetas? Que los ciudadanos vivan más años. Que vivan de acuerdo a su deseo. La filosofía política se ocupa de cuál es el mejor orden de gobierno. Cómo se constituyen las comunidades políticas. Cómo debe estar organizado un estado. Cómo debe conducirse la clase política. Cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad. Las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, la aplicación del código legal, la legitimidad de un gobierno, los derechos y libertades que debe proteger, cuándo lo pueden derrocar legítimamente y qué obligaciones tienen los ciudadanos. En este libro, el lector encontrará respuestas a estas cuestiones. Porque se hace filosofía política partiendo de la filosofía psicoanalítica de psicoanálisis del líder. Y también encontrará teoría política de base material poética. Y una ética del deseo con un estatuto estético. En el plano metafísico, el grupo y los hechos comunitarios adquieren entidad fundamental en la que recaen los derechos y obligaciones de los sujetos. Donde ser el mejor es una dialéctica donde también está lo peor. Y que se sustituye por ser muchos y estar entre los mejores. Es decir, un sujeto grupal que, si no es grupal, si no cumple con la ley del grupo, no es psíquico. Sostenido por una epistemología materialista del inconsciente, concepto que mantiene relaciones invariantes con todos los conceptos que conforman el aparato psíquico, el trabajo como categoría central del psicoanálisis de la poesía y de la vida del hombre, y la posición en el sistema de relaciones de producción, sobredeterminada por el concepto de valor que regula las relaciones de intercambio, este libro es una lupa de aumento del pensamiento de menaza, uno de los más amplios de la historia universal por su aplicación a la medicina, al campo de la salud en general, de las relaciones hombre-mujer, del amor y del arte. El poeta escribió el primer manifiesto del Grupo Cero en 1971 y desde entonces no ha dejado de producir base material de nuestra ciencia, lidera el movimiento e interpreta para que haya transformación. El cineasta y el pintor hablan conversaciones que colorean el sombrío tiempo en que vivimos. Y de esa combinación imposible, nace de nuevo con esta publicación, Miguel Oscar Menaza, que este año cumple 80 años. Felicidades maestro, y muchísimas gracias por compartir con nosotros su inteligencia. Bien, os escucho. Miguel Ángel de Miguel dice, Enhorabuena por un trabajo y un legado maravilloso. Gracias, y gracias por tanta y tan apasionada labor divulgadora, creativa, psicoanalítica y poética. ¿Quién es? Miguel Ángel de Miguel Lorenzo. Hola Miguel Ángel, un abrazo. ¿Qué? ¿Cómo nació la idea? ¿En Asa? ¿En Asa? ¿Cómo nació la idea, así espontáneamente? ¿Qué idea? La del libro. ¿O la de las entrevistas? La idea de hacer entrevistas. Mirá, me parece que no hubo idea, ¿eh? Así, espontáneamente. Me parece que yo estaba pintando y venía Carmen y le preguntaba. Se hace preguntas y se genera. Después nos encontramos, varios años después, con un trabajo maravilloso, pero varios años después, mientras lo hacíamos, no nos dábamos cuenta. Que es así como se hace el amor, ¿no? El mejor amor es el que no te das cuenta que lo estás haciendo, Hasta Sartre sabía. Si estoy haciendo el amor y me preguntás, ¿qué estoy haciendo? Tengo que dejar de hacer el amor para contestarte que estoy haciendo el amor. Se iban publicando en el domingo, las entrevistas. Pero después... Las entrevistas se iban publicando en el domingo. Se hacían el domingo y se publicaban el jueves, el domingo. Ah, muy bien. O sea, en cuanto nacieron, se dieron cuenta que era un valor. Hola. Gracias. Si tú llegas tarde, pero el refrán es el más vale tarde que nunca. Bueno. Siempre es bueno. Vale. Bueno, ahora te vamos a leer la... Por favor. Leemos la presentación. Sí, por favor. Bueno, luego la leo. ¿Está leído? ¿Está escrita? Vale. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo era? Está grabada. ¿Qué? Está grabada también. Sí. Está conmigo. Que en la primera entrevista ya se dieron cuenta que era valiosa, que tenía un... No, no nos dimos cuenta de nada. ¿La publicaron en el indio? No. Que era literal. ¿Algún valor? No, eso de publicar es una ley. No, no. No se publica solo lo que crees importante. Hay entrevistas, tiene que haber publicación ahí, ¿no? Es como ahora en internet, ¿no? Es como decir, ¿por qué pusimos el baile de ayer de Bikini? Nada, porque cada vez que baile lo ponemos en internet. Es una manera de difundir. Es una manera de pensar, ¿no? ¡Nena! ¡Ojo, eh! Claro, es una manía, ¿eh? Llamar a manía, a una tensión ideológica, es malo de mi parte. Bueno, pero es una forma de disciplina. Porque, mirá, cuando... Además viene de antaño esto, cuando Lenín le dice a Troji, ¿no? Esto es la revolución. Y Troji le contesta, si lo escribís. Entonces, Lenín se fue a Suiza, se sentó en un banco en el cual yo estuve sentado, y se leyó todo, y se leyó todo la filosofía del derecho de Hegel en ese banco, y después se escribió ocho libros, ocho y todo, sobre la revolución, ¿no? Siempre, siempre, siempre Troji era, no más culto, pero más rápido, ¿no? Porque cuando Lenín le preguntaba, ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? Y otro le contestaba, como una revista. Lo que tenía Lenín de muy interesante es algo que nos pasa actualmente a nosotros. Porque las revoluciones, las grandes revoluciones ya no existen. Existen las pequeñas revoluciones. Lenín decía que no era necesaria la lucha armada, porque trabajando los serabones débiles del capitalismo, se llegaba a transformar a la sociedad capitalista. Que es más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Estamos en la medicina y transformamos algo, entramos en la educación y transformamos algo. Hasta un colectivo se puede transformar, pero ya más no porque te apuntan con cañones, rayos lacios. Quiere decir que hay que poner la imaginación al asunto. Hasta las formas de protestas obreras están asimiladas por el capitalismo. Entonces, por más huelga que le hagas, por más manifestaciones que le hagas, no es un defecto. Hay que buscar otras formas de expresión de la disconformidad. Es decir, hay que hablar de tal manera... Esto lo decía Rimbaud, ¿no? Que no era un todo lo que decía. Para hablar de la mujer, tengo que hablarle de tal manera que solo ella entienda. Porque si entiende otro, la domina. Rimbaud, que aparentemente no es un patricián que se dedicaba a la venta de armas. Que también se da la particularidad que hacer entrevistas habladas, que tú estabas pintando en ese momento. Yo estaba pintando, sí. Y que tú indicas ahí que como que tienes más libertad a la hora de discurrir, porque como estás en esa otra tarea... Para la bucosa, ¿no? Porque no sabía. Si estaba haciendo la entrevista, o estaba pintando. Entonces también adquiría cierta libertad. Que la concentración consciente no sirve a mucho. ¿Qué? Que la idea de concentrarte consciente... Si te concentrás mucho a mucho, te rompes. No, la libertad, la soltura, la ligereza. Eso es lo que hace la creación, ¿no? Porque también, si sos muy serio, haces un verso lindo y ya te enamoras de ese verso, y no escribes nunca más. El tipo dice, rompo todo. ¿Qué es todo? Mis versos anteriores. ¿Para qué? Para poder escribir el nuevo verso. Y no me ha fallado, ¿eh? Porque la publicación no se sentaría. Después, soy bastante mejor escritor de lo que se me considera. Vamos a decir la verdad. Bueno, bueno, raras excepciones. Un estudioso es. Que se dejó toda su vida en la literatura, entonces no tiene más remedio que darse cuenta, ¿no? Sí, no. Leopoldo de Luis, Juan Jacobo Bajarlía, no se dieron cuenta. Juan Jacobo Bajarlía leyó un libro en Argentina, en 5 años y el líder. Y después se enteró que yo viajaba, me escribió una carta diciendo, por favor, cuando usted llega a Buenos Aires, lo quiero ver. Y la verdad, yo quería de Juan Jacobo Bajarlía que el género era él, ¿no? Que de Sinta Pereira, Rafael Alberti. Bueno, con Alberti tuvo una relación muy linda, muy impresionante. una propuesta para un Nobel no se le hacen a cualquiera. ¿Cómo, cómo? Que una propuesta para un Nobel de literatura no se hacen a cualquiera. Y la propusimos varias ocasiones. Sí, claro, sí. Me propusieron un candidato, sí. Tuve mala suerte porque con Vargas llora que se follaban los... Al año siguiente pasó eso. Sí, sí. Por un escándalo sexual. ¿Qué es el pibe? ¿Qué es el pibe? Llegó la amenaza. Llegó la amenaza. O sea, que suele hacer. Y por otra, la amenaza es distinta. Pero Borges era... No, no. Era otra cosa. No, era un hombre muy interesante. Dijo, el tipo dijo hasta los 100 años te morís de casualidad. Después de los 100 años tenés que elegir morirte. Él se murió a los 99 para no tener que elegir. Un tipo muy interesante. Bueno, hasta escribió tangos, Borges. Sí, sí. Sí, sí. En Mundo Rivero canta dos o tres tangos. ¿Llegaste a tener relación con él? ¿Quién? ¿Llegaste a tener alguna relación con él? ¿Con quién? Con Borges. No, no. Lo veo otra vez en Nota Inconferencia. No, yo era muy chiquito. Frecuentaba esos lugares pero, claro, no entablaba conversetas, ¿no? Decir que es una vida intensa es una tontelería y es una vida muy divertida, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Si no, ¿cómo hacías para llegar a los 80 años? Porque el problema no es cómo vivo ahora, cómo voy a llegar a los 100. Lo importante es que llegué a los 80. ¿No? Y no se me estropeó la voz. Bueno, ¿por qué? Porque recito desde los 12 años. Entonces, ¿cómo se me va a estropear? Justo el instrumento que utilizo más a menudo. El ejercicio. La función hacia el órgano, bueno. Acuérdense del ejercicio, chicas. No se olvide del ejercicio. ¿Cuántos niños pequeños que hay? Hay que dejarlos crecer, no hay que mimarlos tanto. ¡Oy, Susana con las nenitas chiquinelas! A ver, nena, Susana. A ver, nena, nena. ¿Qué haces, Susana? ¡Qué pierna! No, no, no. ¡Qué haces, Susana! ¡Qué tira! ¡Qué tiquitita, eh! ¡Mira! ¡Qué tiquitita, eh! Sí, la primera salida de Susana. Lo que pasa es que una buena educación de los niños y una buena salud para los viejos hace que todo se prolongue. Y no hay seguridad social que soporte que los viejos vivan hasta los 120 años. No hay seguridad social. Es un problema económico. No hay seguridad social que soporte que una persona de la madre no me está en el centro. Cuando ya se sabe que a los 200 años hay estrangulamiento en la médula por la anquilosis ósea y ahí te morís. Pero a los 200 años, a los 200, todo el resto de morirte antes es una equivocación. Hay algo que nosotros hacemos que no sabemos lo que es, porque si no lo venderíamos, que rejuvenece. Que no sabemos lo que es, pero evidentemente rejuvenece. Sí, puede ser de la psique, puede ser. Yo siempre pensé, cuando trabajaba de médico, veía que cuando había una lesión cerebral del cerebro que funciona, porque tenemos dos cerebros, hay uno que está pasivamente esperando. Ese cerebro esperando, cuando el tipo ya no podía mover los brazos, podía mover los brazos por activación del cerebro que no funcionaba. Bueno, pues yo creo que eso, el cerebro ese puede funcionar, aunque no te rompas el otro. Por lo tanto, puede tener cerebro y medio, dos cerebros. Es bueno tener cerebro y medio para los que tienen medio cerebro. O media neurona. La relación que tengo con los extraterrestres es porque los extraterrestres piensan que yo creo en las ideas. Ellos no tienen sentimientos. Yo tengo sentimientos, lo que pasa es que no creo en ellos. No es que yo no sea celoso, no creo en los celos. Cuando le digo a la mujer, mira cómo te mira ese, lo estoy mirando yo, es evidente. Y la por ahí está distraída, yo soy él que tiene deseos de ese hombre, ¿no? Los celos son deseos. Yo viéndome por los celos de la mujer estaba al lado mío, entonces me relacioné con cada una. Que no esperaba tener, ¿no? Mirá esa como te mira, yo ni me había dado cuenta. A partir de que me dijo, me di cuenta que era, mirá. ¿Entiendes lo que son los celos? Aunque después cuando estás muy enamorado, una escenita de celos cada dos meses hace bien. Porque el otro piensa que estás enamorado, ¿no? Dice, mirá cómo me quiere, mirá el escenito de celos que me ha, mirá. Tengo la noticia del nuevo programa, es una noticia, a mí me costó 10 años pensarlo para poder realizarlo, que estoy realizando, no sé si del todo bien, pero que se está realizando, que se llama El Tango y Yo. Que es muy lindo, una persona lee el tango, que lo recita. Y después buscamos dos versiones de dos cantores diferentes. Generalmente los primeros cantores que cantaron ese tango, ¿no? Y los hacemos cantar con pintura detrás, pintura que se mueve, ¿no? Explicamos las palabras linfardas que hay, las traducimos al castellano. ¿No? Es un buen trabajo el que estamos haciendo de difusión, ¿no? Tenemos, el otro día hicimos el trabajo con el último tango que grabó Carlos Gardena, después murió. ¿Cuál fue? Golondrina. Que lo grabó en Estados Unidos, porque era donde estaba. Después la otra cosa que me di cuenta es que era un hombre hermoso, porque todos se peinaban como él. Y yo primero pensé que todos lo querían imitar. No, no, era la época, se peinaban todos igual, todos. Pero claro, a Gardena le quedaba el peinado. No, era un hombre afortunado, ¿no? Qué bien que cantaba, qué bien. Había un programa que yo escuchaba cuando era joven, en Argentina, que lo llevaba Julio Jorge Nelson. Lo llamábamos nosotros, lo llamábamos la vía de Gardel. Porque el tipo, empezaba la audición diciendo Gardel, que cada día canta mejor. Y es verdad, si vos lo escuchás seguido, a Gardel te da cuenta la modulación, el cambio de tono, el cambio, ¿no? Bueno, es una escuela, porque los cantores de tango son cantores y recitadores. El Mundo Rivero es un cantor, Marino es un cantor, Julio Sosa es un decidor. Yo soy una mezcla rara de Moseta y de Mimi, con caricia de Rodolfo y de Germán. ¿Saben cuál es mi problema? Mi gran problema es que si me preguntan, ¿qué harías si le damos una nueva vida? Yo diría lo mismo. Es que soy un loco total, ¿no? Lo mismo. Che, eso que dijeron al pasar de los bisnietos, quiero decir que tengo seis bisnietos. No, no. Seis. Nueve. Seis bisnietos. Bisnietos. Bisnietos, seis. Bis, bis. La vejez no tiene nada que ver con la muerte. La vejez no tiene nada que ver con la enfermedad. La vejez tiene el goce que tiene la niñez, la juventud y la edad adulta. Hay que encontrarlo. Se lo reprime mucho. Yo me acuerdo hace poco, cinco años, seis años atrás, siete años, lo llevo. Echaron una enfermera, la dejaron sin trabajo, porque los sábados a la noche ponían música y hacía que los viejos bailaran. No, no. Claro, de vez en cuando algún día, que tengo una viejita, se iban a acostar juntos, en lugar de acostarse en la pieza de la mujer y en la pieza de los hombres, en una de las luces y acostaban una. Y yo, la echaban a la mierda, echaban la mierda. La querían matar. Pasó hasta en España. Bueno, en España pasan cosas raras. Una cuenta bancaria, vos tenés cuidado. Mirá, una cuenta bancaria a nombre de los dos, fue el marido y retiró todo el dinero y se lo dijeron. Pues la chica a buscar dinero no había más. No hay muchos machos, viste, hay sociedad machista. Muchos machos no hay. Hay una película española muy bonita que el tipo la castigna, la persigna, hasta que ella se ve a ser indiferente, hasta que ella encuentra otros motivos fuera de la relación para vivir. Y ahí el tipo se sometía. Si no hay película española, no me acuerdo cómo se ha escrito. Y después, luchar por la igualdad es una tontería, es la equivocación más grande del feminismo. La mujer tiene que luchar por sus diferencias radicales, radicales, diferentes, diferentes. Mirá, si se pusiera a hablar, a decir lo que siente en el trabajo y en el hogar, hace una revolución. Más grande que la revolución rusa. ¿Usted por qué se lleva bien con las mujeres? Me preguntaron, mirá, ¿por qué no? ¿Por qué se lleva bien con las mujeres? Bueno, discuto. Y si piensa así, yo piensa así. No voy a querer convencerla de que piense como yo. No voy a querer convencerla de que piense como yo. No voy a querer convencerla de que volvería a vivir igual. En 80 años pasé por casi todos los estados del hombre, ¿no? Hasta soldado fui. Como narizos. Después me quedé con Jesucristo. Que me parecía lo verdaderamente revolucionario. Gued decía que la religión, la religión cristiana, surgió como un hecho revolucionario. Después de ser sofocada, qué sé yo, se transformó en religiosa. Pero, por ejemplo, si vos lees las cosas de Jesucristo, te das cuenta que es revolucionario. Bueno, en Latinoamérica ya hubo, ¿no? El cristianismo de la liberación, se llama. Le preguntaron a Agatha, la misionera, que era una amiga mía, ¿verdad? Pero usted, monja, ¿por qué hacen la revolución? Por el pueblo. No, no, yo no peleo por el pueblo. Yo peleo para que el dios cristiano se restituya a su lugar. Ustedes saben que el dios del capitalismo es el dios ortodoxo. Porque el dios cristiano no permitía la producción en serio. En cambio, el dios ortodoxo, que es el dios inmanente, que está en cada lugar. El dios ortodoxo está en cada mercancía. Por lo tanto, permite la reproducción a Manzalva. Porque todo está echando el otro dios. ¿Viste? No permite la requerencia. Putin ahora prohibió la religión evangelista en Rusia. ¿Cómo? La prohibió. Y sigue volviendo. Sí. Putin, Putin. Saben los motivos, ¿no? Sí, sí. Los motivos que los evangelistas hicieron la revolución en Bolivia. Que quieren derrocar a Maduro. O sea, tengo que agarrar a los señores. Primero piden permiso para ser el dios. Ahora piden permiso para ser el dios. Tan chiqui. No, Jesús y Freud fueron los dos primeros feministas, ¿no? Porque al decirle a la mujer que tenía que hablar. Eso es una gran revolución. La mujer tiene que hablar, no sabe hablar. Sí, por favor, sí. Ahí está Adrián. ahora voy a sacar un libro de pinturas 460 pinturas por ahí Carmen tiene la portada sí pero no tengo impresora de color no puedo mostrarlo a mí me gustaría preguntarle a Carmen cómo la entrevista se le salió directamente según estaba como una conversación no, no, no la pregunta era una cosa de ella la lectura de diarios a veces, uno a veces trajo preguntas escritas a ver, la formación es una cosa y el día a día es otra cosa entonces, cuando uno se encuentra con menaza en esa coyuntura junta las dos cosas y que salga el sol por antequera o sea, ¿sabes? uno llega con la pregunta ¡No se te entendió nada! ¡Oye, escuche! escuche que no he terminado de desarrollar uno llega con las cosas preparadas amenaza pero amenaza siempre te descoloca todo entonces, uno tiene que seguir improvisando y tiene que sobrevivir entonces, la formación interviene aquí ¿sabes? todo lo que uno ha estudiado durante los años y que ha sufrido y ha sido interpretado y no sé qué, no sé cuánto cuando uno está ahí en el terreno de juego a punto de patear que dirían los futbolistas ahí te viene o sea, es la formación lo que te hace estar que tiene, se viste de improvisación se viste de no sé qué se viste de no sé qué está hablando del saber inconsciente pues, eso así es, así es y esto es ahora pero hace 20 años Menaza era un poquito más bestia no sé cómo decirlo un poquito más así como más espontáneo espontáneo barra salvaje o sea, no sé Menaza era muy y yo era más joven más loca más no sé qué entonces todo era más más con tal vez que te pusiste una vez me puse a llorar y luego descubrí el vino me puse a llorar y le llegué a Menaza ¡Ay, Menaza! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! Y Menaza me dijo ¡Estás callado todo! Reaccionad como un soldado no como una mujer reaccionad como un soldado me dijo entonces yo entendí que bueno uno puede ser una mujer puede ser un no sé qué un no sé cuánto lo que sea llámalo X pero la función es lo que manda la función es el lugar que uno ocupa Estabas en el campo de batalla Estaba en el campo de batalla y sigo estando porque tú me dirás esto que es Eso me has comprendido para el mundo en general faltan 100 años ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias, mi Dios! No, no seas tonta dice Que no La formación que Menaza te da es una formación eres o no eres o sea eres o eres ¿sabes? Tienes que estar estás ahí ya no te impuesto que tienes ¿no? el puesto se da por supuesto yo soy gerente de la editorial vale una gaita como una gaita eso hay que ganárselo todos los días todos los libros ¿y qué va a pasar? Los últimos libros están mal hechos están mal hechos no mal hechos no están bien hechos pero faltan los libros publicados los libros publicados anteriormente porque hubo una época que no se ponía pero ¿qué tal? no tiene historia entonces ¿cómo va? ¿cómo va la niña de tus ojos? muy bien ¿cómo se les explica a los feministas que lo que ha dicho Carmen que me parece una maravilla la voy a afrontar que la función es lo que importa no el género ¿cómo se les explica a las feministas que lo que importa es el género no la función? ¿cómo se les explica eso? es una equivocación del Estado y de los medios de difusión llamar crímenes machistas a los que son a los que son a los que son crímenes del amor no hay un solo caso de mujer muerta que haya muerto por un machismo ningún machista va por la calle matando a mujeres el amante el que mata el marido el que mata el novio el que mata son los crímenes además siempre con la misma historieta ¿no? la historieta de la infidelidad mira no por nada la película la infidelidad entre signos de pregunta de Miguel Menaza tiene 2.800.000 lectores en internet 2.800.000 infidelidad claro porque el tipo ahí le pone entre entre signos de pregunta la infidelidad ¿no? es infidelidad ¿no? muy interesante muy interesante además ese tono surrealista que tengo yo dentro de la película ¿no? ella le pide problemas y dice en otras películas el hombre mata por estas cosas ¿no? volviendo al tema no nos vamos a matar porque ya nos hemos matado o sea tantas veces tantas veces celebramos mucho haber podido publicar este libro ¿verdad? no estamos tan jóvenes y ahora no somos tan jóvenes y ahora no somos tan jóvenes ¿no? ¿te crees que te es una cúpula? sí me creo vieja hay gente más joven más linda más guapa más ¡eh! ¡que la hay! es melancólica no ¡menaza! veo que la hay claro vení vení no mental ven de todas y esta no no esta es la mujer más joven la hay la hermana ¡ay no! la hermana chifra la de la hermana dice que es más joven más bien bueno en fin ¿por qué creen que te han estado 18 años? no se sabe no se sabe ahora tengo cuatro libros en procesamiento y algunos de ellos están escritos durante ¿qué sé? 30 años ¿qué sé? cuadernos de notas hay un cuaderno de notas que yo voy escribiendo en cuadernos porque yo creo ¡ay mirá! ¡ay yo no estoy! ¡mira! hoy me regalaron a alguien que quería tener un bolí era una fuente y yo escribo a mano y después Cruz que ¡Cruz! vení a cantar vení Cruz se ocupa de transcribir de los de los cuadernos a Paco y bueno cuaderno de notas decimos hay 400 años ¡ay! y quedan 500 años colonizados se ha equivocado la mujer más joven que hay de aquí es Alicia Alicia ¡silk! 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 Sí, la mujer más joven soy yo. ¿Puedo decir algo? Me extraña que en un grupo tan absolutamente revolucionario a nivel conceptual se estén aplicando en este momento las categorías sociales más reaccionarias. Hay una cosa en la cronología y otra es la edad. Melasa es absolutamente joven. Absolutamente joven. Este es rollo. Es mucho más feo. No, es que la edad no tiene un rollo. Esa es la verdad. Pero más joven que la niña. Y una cosa es la edad. No, o sea, mira, eres demasiado intelectual. No, 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 no. La edad es la edad. La puta realidad. Ya son algo ahí. Se cayó algo. No, no, no. No, no, no. Mira, Emilio, si echamos carreras, tú y yo a nivel particular podemos echar carreras. Pero la edad es la edad. La que hay jóvenes. Hay jóvenes. Leopoldo de Luis, que también era muy amigo mío y también tuyo. Leopoldo de Luis hasta su muerte fue gran amigo tuyo y gran amigo mío. Leopoldo en algunas conversaciones era mucho más joven que gente que yo conocía de 22 años. Eran muy viejos. Y son muy viejos. Hay que romper. Eso es revolucionario. Romper las categorías sociales que nos imponen a la edad. Pero no, que no, que no, que no, que no, que no. Si tú te crees que eres viejo en el viejo, te crees que eres joven en el joven. Yo me siento exactamente igual, a veces, no me lo creo, igual que cuando tenía 7 años. Con las mismas cosas, las mismas pasiones, los mismos deseos e incluso la misma actividad cuando el cuerpo me lo permite. Sí, pero te vas haciendo sábio también. Claro, claro, pero eso es una gran ventaja. Ser joven sábio. A veces ser un viejo. Y la fuerza no sabe. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho Carlos. Totalmente. Y tú también. Ahora, ahora te vas a poner de acuerdo con Bruno. Eso. Que va a cantar Roja. Mira Norma. Norma es la mujer la joven del mundo. Estaba con dos amigas, fritadas en el mar, y él me disparó de los tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de apuntar, que me tiraría un pedo. Y hice un movimiento tal que las balas que venían a grabarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra pierna, ¿no? Y la otra pierna, ¿no? Y la otra pierna, ¿no? Entró sin hacer herida en la piel de una mujer. Y murió enamorada. No, 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 no. La mujer la que murió fue a parar. Menos mal, menos mal, que tratando de apuntar, que me tiraría un pedo. Y hice un movimiento tal que las balas que venían a grabarse en mi cabeza. Me tiraron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Y una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna mente, ¿qué? Entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió enamorada. No, la mujer la que murió fue a parar. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡A las ingenieras! ¡Bravo! ¡Otra aquí! ¡A las ingenieras! ¡Bras! ¡Venga! ¡Biencenlo, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ali! ¡No! Alicia, la mujer más joven que hay aquí. No, dale. Yo qué sé. Estamos festejando el cumpleaños de Olga Elquiel, Carmen Salamanga y Laura Loce. ¡Bravo! Hola, maestro. Lo estoy viendo y escuchando. Saludos desde mi querida ciudad de Río Cuarto. J.M., hay huelgas que sí han conseguido objetivos. Ana María, hermosa tu hija Susana. ¡Felicidades! Gracias. Hermosa tu hija Susana. ¡Felicidades! Ana María. Buenas tardes Silvín. Feliz cumpleaños, dice Silvín. Y hay muchos amigos. Saludos. Feliz cumpleaños. Ana María. Doña María. ¿Va? Te sigue. ¡Gracias! 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 A ver… ¿En qué? El libro ¿De qué te gustaría? Vamos a empezar. Cantamos una canción y procedemos a los poemas y regalos, ¡síット! ¡Ah, yo tengo poemas! ¿Qué es eso? A ver, Alicia, quiero usted usar... ¡Muy mala pelota! ¿No? Vale. Yo sí, yo. No hay otra. Es una de las ensaladillas tan buenas de las que había. Sí, pero no te coges ni te bajes. Es que no sé si falla. Ya sé con la producción. ¿De qué no la ha visto? No hay otra. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo. Porque llorando el humo, me suelo adormecer. Tendida en mi sofá, fumar y amar. Ver a mi amado, feliz y enamorado. Sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el levaneo, sentir con más deseo. Cuando sus ojos sienten sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un herén. Dame el humo de tu boca. Dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer, desgracé. Sintiendo ese calor del humo embregador Que acaba por prender la llamadiente del amor. ¡Bravo! 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 ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién es otro? ¿Tú, Sergio? ¡Laura López! ¡Vení! ¡Laura López! ¡Laura López! ¿Estoy aquí? ¡Bravo! ¡Vení! ¡Jaj! ¿Y ahora? ¡Jaj! ¡Vení a leer el poema de su empleado! ¡Jaj! ¿De quién? El que dice, Celebremos la Vida Para Dios, para la solvística Para todos Bueno, en el poema de sus 42 empleados ¡Eh, tú de 32! ¡42! ¡Malto! ¡Aderás juntos! ¡Al fondo! ¡Amole! Poema a los 42 años. Celebremos la vida. Sé del amor porque me lo enseñaron. Maestros de lo cósmico, sideral cuerpo de espumas, gano el ritmo de los años y permanezco en los vértices acompasados de las páginas, sumergiéndome cada vez en escrituras, visionario toro sentado y su brutal paso contra los sentidos. Si es que la vida nos convoca, tras la muerte sorda de palabras huecas, festejamos morir de pie, atados a nuestros caballos, bailando al ritmo de los destinos, acompañados por la magia de las palabras, estallidos en la penumbra del que silencia cualquier celebración. Celebro la vida y la buena compañía, un amor más allá de la especie, un ronco sobrevenir de barítono, que de brillante y acúfeno, se instala en el bien humano propiamente, latido del porvenir donde otro siempre es más. Gracias por marcar los años, encender la luz bajo las sombras, sé que en el contraste el goce es mayor, y hoy mi mano se prende de calor y enfría un silencio. Tal vez cumplir años también es un motivo para despertar. Celebremos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! El ahogado, al cumplir 58 años. Nada es como sería, nada será como no fue. Intento aclarar la mirada, desquistada por falsos cuadrantes, embelesada en tiernas falsedades. Navego a tientas, tras haber cruzado océanos, badeado obstáculos como emblemas, sobrevivido a seísmos impensables. Atreverte a soñar de nuevo, instar a la vida a presentarse, diagramar el tiempo a contrapelo y estudiar sin dilación el terreno, me dijo el ahogado, eso es lo que a los 58 debes hacer. Y nada desoliviantar recuerdos, ni rendir homenaje a la muerte, pagando con tu cuerpo la deuda. Respirar, me digo, sonreír y nada creer. Aprender de nuevo el hacer y de la vida, elegir la que aún no fui. Muy bien. Felicidades hoy de la señora Carmen, mujeres trabajadoras de Ana María Dolores. ¡Orfo! A ver, a ver, unas reflexiones de otras poesas antes. Paraíso perdido, paraíso perdido, perdido por buscarte, yo sin luz para siempre. De Rafael Alberto. Hugo dijo que con el cristianismo, la historia del hombre incluyó la melancolía. Comienza el drama en el camino escarpado de la vida, donde todo es futuro, instante donde todo fue pasado y solo queda el finito por venir. Como un raudo paso de asteroide, nuestro cuerpo caerá frío, ceniciento, y de nuestra existencia hablarán las obras que hayamos logrado producir. a decir de amenaza, un hombre no muere si otro hombre lo nombra. No es grato morir, señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino sobre lo que pudo dejarse en la vida. César Vallejo. Sabios poetas, amantes de la vida, antorchas que alumbran el camino y ensanchan del hombre su mirada. ¿Qué sería del mundo sin su valentía, sin sus pensamientos iluminados, sin sus áureas predicciones de futuro, sin el goce que transmiten sus palabras tan cerca de la vida y de la muerte? Vidas vividas para otros y con otros, lazos que nos atan al misterio, misterio incontrolable y tan humano, rayo que no cesa, cadena de civilización, la poesía. ¡Bravo! ¡Cumplir 73 años! ¡Cumplir 73 años! He llegado hasta aquí porque he viajado acompañada. Mis seres queridos me unen a este magma inmortal de lo humano, a la materia que me da existencia, a la espiritualidad que me hace mortal. Por eso quiero agradecer a todos ellos, pareja, hijos, nietos, compañeros, amigos, entre los cuales florece mi vida y a los que me gestaron y duermen el sueño eterno, cadena de la especie que nos antecede y no sobrevivirá. ¡Cumplir 73 años! 73 años no son ni pocos ni muchos, son los que son. Atrás quedan las obras que pude producir, avanzando las que produciré. Un dejo de nostalgia por la fuerza que ya no tendré. ¡Aquellos placeres que ya no viví! Te levantaba tu brazo así, a medio metro del estúdio, y te llamaba contra la pared. ¡Qué vida! Bueno, una valentía para afrontar los retos que tendré que enfrentar, una fortaleza para desear continuar, un afán de superar los obstáculos en esta carrera cuya meta es dar lo mejor que se puede ofrecer, gozar de todo lo que me ofrezca el vivir. Una ilusión, poder ser testigo de los cambios que en la actual sociedad anhelamos realizar. Como poetas, abogamos por una sociedad más justa, por un respeto por la vida en general, para que reine el amor en las altas esferas del poder. ¡Viva amenaza! ¡Viva! ¡Viva el Grupo Cero! ¡Viva! 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 La poema es de más gente. Alicia, te escucha. Alicia, te voy a dar una trompada, ¿eh? ¿Entendiste? ¡Sí! Si me das una trompada, yo me voy acá. Si me das una trompada, yo me voy acá. ¡Ojo! ¡Mierde! ¡Mierde! Que la poesía traiga la paz. A Laura López en su 42 cumpleaños. He oído rumores de su arte y su condición. Parece que sabe escucharte sin interrumpir la dicción. Ella te deja hablar de lo que te dice el corazón. Así podrás llorar sin estorbar a tu alrededor. Ve a conocerla. No te arrepentirás. Laura es lo más. ¿Teléfono? ¿Teléfono? A Olga y Lucía en sus 73 cumpleaños. Este año cumple 73 temporadas sobre la cancha. Desde la grada, la afición grita tu nombre. ¡Olga! 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 ¡No hay ninguna! Parece que la vida entra por tus poros cada mañana como sabia de luz que rejuvenece el estallido de la noche. Te veo florecer con poderosa energía cuando tus manos se abren al cariño de todos aquellos que nos beneficiamos de ti. Eres como la tierra madre que emana de los corazones del viento. Te esparces con lujuria por los rincones de nuestro mundo sin apenas pretensiones con la firmeza del que ama sin más. Palmo a palmo recorres los caminos del tiempo sin que sus huellas cieguen tus ojos que laten verdades por minuto en frecuencia y ritmo constantes sin alteraciones. Seguiremos festejando contigo lustros de amor año tras año, día tras día porque mujeres como tú merecen vivir doscientas temporadas coreadas desde la grada. ¡Olga! ¡Olga! ¡Olga de Lucía! ¡Como Olga no hay ninguna! ¡Olga de Lucía! ¡Olga de Lucía! ¡Olga de Lucía! ¡Olga de Lucía! ¡Sal a Carmen Salamanca! ¿Dónde está? ¡Carmen! ¡Carmen no te escondan! En tu amor se funden las edades de la sonrisa Testigo del amor enroscado en los días Te veo chisporrotear entre las brasas Cuando la escritura salpica tus manos Cada vez que tu ser poeta se mezcla con lo humano Incógnita viva, germinas como el arco iris al compás de las aguas Entre dulces palabras y acertijos Que sin darte cuenta, brotan de tu boca divertidamente Antes de que el sol ciegue los ojos de la locura que seduce tus horas No te avergüences de gozar como las mareas Invirtiendo pleamar y bajamar, ausencia y presencia Luz y sombra oculta en la mirada De que en leal y firme se mantiene erguida Aun cuando la tempestad zarrecia Tu amor se funden las edades del otoño Pero también crepita como la primavera Joven, altiva, poderosa al compás de tus sueños Verbena e inseparable de tu sonrisa Te he visto amar a los amigos Cuidar a los mayores Seducir versos por doquier conquistando libros de colores Manchas para la historia que esconden surcos de ti Producidos por tu ágil manera de deslizarte entre las letras Soldado del ejército amenaza Te mantienes alerta, firme Custodiando las fronteras de la poesía Allí donde no llegan los pasos humanos Y las grietas nutren de sabiduría El corazón del porvenir Hoy cumples cuarenta y ocho años Enve... Cuarenta y ocho, qué lapsus ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuentes cuarenta y ocho? ¿Qué? 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 Hoy cumples cincuenta y ocho años Embelletida por el amor y las palabras Que sin cesar se escriben en los contornos de tu nombre Carmen para unos Carmencita para otros Hermana y amiga Pero sobre todo Mujer trabajadora Y tía Grupo cero siempre Amor, amor, amor No te lo creas No me lo creo A ver A ver Vamos a Abrir los regalos o la tarta 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 Abrir los regalos o la tarta